Bueno, en Alemania la vida en silla de ruedas es, obviamente, como en todos los países del mundo, un poco más complicada, pero allí hay quien entrena a los chicos para que puedan, bueno, igualarse un poco a quienes no necesitan usarla. Lo vemos a continuación. Dominar los escalones, subir una pendiente y hacer el wheelie o caballito perfecto. Para Rosalí y Lisa ya es parte de la rutina. En el Rolli Kids de Schwedt, en Brandeburgo, las dos niñas se entrenan para superar obstáculos sin titubear desde su silla de ruedas. Y el mejor lugar es el skate park. Es muy divertido. Matías Wagner trabaja como voluntario para que los niños practiquen las maniobras correctamente. Él mismo usa una silla de ruedas desde hace un año. También tuvo que aprender a vivir con una discapacidad. Dice que muchos usuarios sin expertos de sillas de ruedas se sienten al principio abrumados en el día a día. Un paciente cualquiera que recibe una silla de ruedas la obtiene en la tienda de suministros médicos y eso es todo. Para suplir esa falta de apoyo fundamos la organización. Los Rolli Kids se reúnen todas las semanas para practicar. Por ejemplo, cómo caerse adecuadamente y volver a la silla de ruedas. Algunos moretones son inevitables. Aconseja a los padres que eviten el exceso de cautela por miedo a las lesiones. Lo más importante que les transmitimos a los padres es que confíen en sus hijos y en sus capacidades. Hay que aprender a no salir corriendo detrás enseguida. No siempre tendrán a alguien a su lado a las 24 horas del día para decirles, vamos, no ha pasado nada, levántate, te ayudaré. Rosalie es una de las Rolli Kids más experimentadas y ya se entrena para competir. Lisa completó hace poco su primer wheelie o caballito. Este acto de equilibrio le facilita la superación de obstáculos. Mejor no podría ser. Es genial. Me da mucha alegría ver cómo se divierte. Matías Wagner dice que Alemania aún debe hacer mucho en materia de accesibilidad. Su meta es que los niños le pierdan el miedo a la silla de ruedas. Para él esto es parte de la inclusión. Uno aprende a acercarse más a la sociedad y a la inversa la sociedad aprende a ser un poco más considerada. Y en ese intercambio es donde surge la inclusión. El lema de los Rolli Kids, aprender jugando a superar los obstáculos. Y en ese intercambio es donde empezaron los obstáculos. Y en el intercambio es donde sea el honor de su vida.